Número 5. George Rodenbach. Fue un poeta belga parte del movimiento simbolista cuya tumba se encuentra en un famoso cementerio parisino, donde figuran célebres como Jim Morrison, Oscar Wilde o Edith Piaf, entre otros tantos. Se incluye entre las tumbas más escalofriantes porque en la misma hay una escultura que representa al poeta saliendo de la misma, lo que la hace bastante aterradora. Sin embargo, el escultor que la realizó dijo que es una forma de representar la trascendencia literaria sobre la muerte. Número 4. La tumba de la familia del inventor francés Charles Pillon, ubicada en París, muestra a un ángel en la parte superior y a Charles Pillon acostándose en la cama junto a su mujer, que fallece ahí para acompañarla en la muerte. Número 3. John Rienien era un pintor galés fallecido en 1832. Su sepulcro es tan famoso que incluso le dedicaron una canción. Sobre su tumba hay un grabado dividido en 15 filas y 19 columnas, cada una con una letra. Si bien se puede descifrar algunas palabras como aquí yace John, en 46 mil posibles combinaciones nadie logra entender por completo el significado de la misma, aunque algunos creen que se trata de una forma de confundir al diablo para que no se lleve su alma. Número 2. El cementerio de Uralmash. Es uno de los dos cementerios de la ciudad rusa de Ekatenimburgo y en la que se encuentran enterrados numerosos mafiosos muertos en las luchas entre bandas por el control de la ciudad en los años 90. Las lápidas de los miembros de las bandas pueden ser de hasta 3 metros de altura, con una imagen de cuerpo entero y tamaño natural de los yacientes. Estas tumbas están vigiladas por cámaras para evitar que las tumbas sean profanadas por bandas rivales. Número 1. En el interior de Filipinas, en una zona montañosa de la isla de Luzón, se encuentra el municipio de Sagada, un lugar donde se llega por carreteras conocido por los ataúdes colgantes en los acantilados. En el valle de Mountain con paisajes verdes y arrozales vive la tribu de los Igorot, una minoría que aún conserva la peculiar costumbre de colgar los ataúdes en los acantilados. Esta práctica funeraria aún es realizada por los más ancianos y la tradición dice que cuanto más arriba estén los difuntos, más fácil les será llegar al cielo. Pero esta práctica podría tener otra explicación más práctica. Se dice que el hecho de no hacer inundaciones y colgar las cajas podía ser una forma de no ocupar las tierras reservándolas exclusivamente al cultivo y de alejar los cuerpos de los animales y de los deslizamientos de tierra. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.